En Piedecuesta, este grupo de jóvenes que esperaba enfrentarse al ESMAD, terminó en una pelea de parches entre ellos mismos. Como se aprecia en este video, uno de los manifestantes resultó herido. Formaron unos desmanes entre los mismos manifestantes, donde lanzaban papabombas entre los unos y los otros, produciéndose una herida con arma blanca a uno de los manifestantes entre ellos mismos. Vecinos del barrio San Carlos grabaron los angustiosos momentos en que se produjo la agresión, que esta vez no fue contra la fuerza pública, sino entre los mismos revoltosos. Derecho fundamental es el derecho a la protesta, pero que esa protesta se haga entre el marco de la legalidad, no desbordarnos a lo vandálico, a las agresiones. Además de los enfrentamientos, también se registró el saqueo a este negocio ubicado sobre la autopista. Puro whisky, botellas de whisky. Miren los cargaditos de puras botellas de whisky. Pura whisky, puro whisky. Fue vandalizado, es una situación, pienso que fue un hurto a un establecimiento comercial, donde se hurtaron parte de los elementos, especialmente licor. Vandalizaron un establecimiento de comercio, al cual le hurtaron varios elementos de los que venden o tienen para la oferta a las personas que asisten a este sitio. El escuadrón antidisturbios, al final, controló la situación y a altas horas de la madrugada volvió la tranquilidad al municipio.